Hola, en el vídeo de hoy vas a descubrir 7 recursos en internet para ayudarte a mejorar tu español. Así que vamos a empezar. Los recursos que te voy a presentar están completamente en español. No tienen nada de inglés, ni alemán, ni japonés, ni ningún otro idioma. Solo español. Quiero aclarar que nadie me está pagando para promocionar estos sitios o para mostrarte estos recursos en internet. Simplemente han sido sitios que he encontrado y que me han parecido que son perfectos para cualquier estudiante de español en un nivel intermedio que esté buscando mejorar su fluidez y mejorar sus habilidades para entender el español hablado. Primero quiero presentarte al podcast Radioambulante. El sitio es radioambulante.org y allí vas a encontrar un montón de historias reales de Latinoamérica. Entonces vas a poder escuchar muchos acentos de Colombia, de Argentina, Venezuela, Ecuador. Son historias reales y son hispanohablantes nativos contándote estas historias todo el tiempo. Algo que me gusta mucho de Radioambulante es que tienes la transcripción en el mismo lugar donde escuchas el podcast. Entonces puedes ir escuchando y al mismo tiempo leyendo lo que va diciendo la persona que está hablando en el podcast. El segundo recurso que quiero presentarte es Español Automático. Español Automático es dirigido por Caro y por Mauro y ellos hablan constantemente acerca de temas para motivarte a seguir mejorando tu español. También enseñan algunas frases nuevas y están constantemente hablando acerca de qué hacer y qué no hacer para poder progresar más rápido en tu aprendizaje del español. Algo también que me gusta mucho de Español Automático es que puedes encontrar los episodios de este podcast en YouTube en video y puedes activar los subtítulos para escuchar y leer al mismo tiempo. Aunque también puedes conseguir la transcripción. Ellos ofrecen la transcripción de todos sus episodios en su sitio web. Ok, recurso número 3 es Unlimited Spanish. Unlimited Spanish es otro podcast. Esta vez es conducido o dirigido por Oscar Pelus y en este podcast vas a poder escuchar muchos temas acerca de la cultura de España. También él te va a enseñar frases en español, frases hechas, modismos e incluso puedes escuchar algunos episodios hablando acerca de temas de actualidad. Además, al final de cada episodio Oscar te cuenta una pequeña historia, una historia corta, donde él trata de incluir el vocabulario más importante que utilizo durante todo el podcast. Esta es una manera muy buena para recordar vocabulario e incluso aprender e incrementar tu vocabulario. En el sitio web de Unlimited Spanish también puedes encontrar la transcripción de todos los episodios. Incluso puedes escuchar y al mismo tiempo leer y descargar la transcripción de cada episodio. El recurso número 4 es el canal de YouTube Easy Spanish. En este canal vas a escuchar personas en la calle hablando español espontáneamente, hablando español naturalmente. Es decir, vas a estar escuchando el español real. Y algo que me gusta mucho de este canal de YouTube es que tiene los subtítulos en español y en inglés al mismo tiempo. Entonces vas a poder entender palabras que no conocías de una forma más rápida. Recurso número 5 son los discursos TED o en inglés los famosos TED Talks. Los puedes encontrar en YouTube como TED en español. ¿Y a quién no le gustan los discursos TED? que son discursos muy inspiradores que siempre te están dejando una lección o una enseñanza para tu vida profesional o tu vida personal. Y también puedes activar los subtítulos en español para que puedas entender más de lo que están diciendo los discursantes hispanohablantes. El recurso número 6 es Netflix. En Netflix puedes encontrar películas y documentales en español. También puedes activar los subtítulos para entender lo que escuchas mucho mejor. Pero no recomiendo a las personas que están en un nivel más intermedio, bajo, que traten de ver películas en español. Porque las películas en español pueden ser un poco frustrantes cuando estás empezando a entender el español real. Así que concéntrate en lo que puedas entender. Trata más bien de escuchar podcast o videos fáciles como Easy Spanish. Y también trata de escuchar el recurso número 7, que es el canal de YouTube de Spanish to Mind. Que es este canal, donde vas a encontrar consejos y buenas recomendaciones para mejorar tu español. Y vas a poder escuchar español de una forma fácil de entender. Así que esos son los 7 recursos que te quería compartir para que sigas progresando con tu español. Recuerda, radioambulante, español automático, unlimited Spanish, easy Spanish, TED en español, Netflix y Spanish to Mind. ¡Wow! Gracias, amigo. Buenas recomendaciones. También voy a escuchar canciones de Shakira todos los días. Finalmente, quiero preguntarte. ¿Cuál es tu recurso favorito para mejorar tu español? Para mejorar tu escucha en español o incluso tu forma de hablar en español. Escríbelo en los comentarios y compártelo con otros aprendices del español. En el próximo video vamos a hablar un poquito acerca de cómo utilizar los recursos que te presenté hoy para mejorar tu español e incluso mejorar tu fluidez con estos podcasts y canales de YouTube. Así que suscríbete a este canal para seguir aprendiendo más y no olvides darle like al video. Entonces, nos vemos después. ¡Chao! ¡Gracias!